Raffi Dreams Aquí me tienes a tus pies Y pronto quiero una respuesta Me vas a querer, dime si o no No me dejes esperando, corazón Ya no aguanto más Quiero que me digas Si me vas a amar Raffi Dreams No me dejes en stand by Quiero que me digas Si me vas a amar Dime que me amas como yo a ti Dime que no o si Por favor no me pongas a esperar Dime de una vez si me puedes amar Dame una respuesta, no me dejes en el aire Mira que todo para mí es importante Tanto amor que tengo pa' darte Y tú ni siquiera me das el chance De ser tu amor No se quieras conmigo Siempre atrás de ti No me dices nada Contéstame si o no Es que me tienes con tu amor ilusionado No, ya no aguanto más Quiero que me digas Si me vas a amar Ries No me dejes en stand by Quiero que me digas Quiero que me digas Si me vas a amar Dime que me amas como yo a ti Dime que no o si Por favor no me pongas a esperar Dime de una vez si me puedes amar Dame una respuesta, no me dejes en el aire Mira que todo para mí es importante Tanto amor que tengo pa' darte Y tú ni siquiera me das el chance De ser tu amor Raffi Dreams